empezó el live stream y el live stream y invítame al juego porque puedo empezar no me invitaron ni veros aquí no apareció no te tienen que invitar pues te puedes meter al server de alguien sin tener que no sabe que jugar se está tratando de decir que tengo que volver a contar Cuéntalo porque si no no se va a entender Si cuéntalo otra vez seria chido Ok Venga Voy a revivir el trauma Por el estrito Era una vez ¿Lo digo ya o que? Espérame bajarle un poquito mas de volumen al juego Arre ahora De hecho lo voy a contar bien Porque te lo conté muy Acelerado Bajándole A ver Todo comenzó Porque yo No podía Comprar robux Porque mi tarjeta Alexis me explicó después Que las tarjetas que no tienen chip No pueden ser procesadas por La pagina no se porque Anyways el caso es que Pues yo estaba jugando a esta madre Y tenia meses así de que Meses como dos meses juntando el dinero Para comprarme una cabaña Y de hecho había juntado como 60 mil Monedas pero Pero cuando la quise comprar me di cuenta Que era solo para miembros premium La que yo quería Entonces Compré una mas Una que no fuera para premium El caso es que 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 me la compre Y tenia un dia Con esa cabaña Un dia Así de que El dia anterior Habia comprado la cabaña Y esta jugando Con el morrito este Y me dice Oye que onda Oye me gusta tu Tu cabaña Te la cambio por robux Y yo Mmm Todo bien Así que Ok Y Eh Eres tu Si Ah Y Te la cambio por robux y la madre Y le dije Ah todo bien se la di Chinga Y luego me dijo Estuvo bien raro Me quiso gaslidear bien macizo Porque me dijo Oye pero para hacer el cambio necesito mas cosas de valor Osea todavía me quería robar mas Y el que Me dijo Me dijo Eh necesito una cabaña Y un Y algo equivalente a No se No se Algo como que Para completar los robux Ajá Andale Y el que también quería mi Uno de mis asesinos Que es el mas caro que tengo Que es el Chucky Es el Es el pavo Y Ajá Y quería la espada del Chucky Y yo de que Así Ahí me Me prendió el foquito un poco Y le dije Oye En ese momento dije Oye Esa mamada Tu mamás Esa mamá 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 Y yo de que Y le dije Ah todo bien Solo que Pásame los robux Y luego te paso lo lo restante para porque pues no te conozco me puedes estar engañando y el vato y de aquí y de aquí y de aquí y de aquí y me dijo de que no es que es que en el caso ya lo he hecho ya lo he hecho esto antes no te voy a te voy a engañar y yo no, no, ya me estás viendo raro y en eso en el chat ponen no puedes no puedes regalar robux robux, sí lo sospechaba yo lo sabía y de que pero te deja de bajarle el volumen porque está muy alto ah, dice Hideki como andan, como están yo estoy bien y los demás, ustedes están bien o qué pedo bien, bien yo estoy pronta sí, está chida wey yo llegué en el momento donde donde le estaba pidiendo más cosas ajá y llegué en ese momento o sea que el hijo no, es que tienes que darme de que unas espadas y ame la skin del pavo y yo de que what, qué estás haciendo y si hacía el cancele que te pusieron de que no te puedes dar robux y yo de que mejor me salvo y el caso es que leí eso y le dije no, pues ya no me dio confianza y a mí que no se pueden despedir ¿me puedes devolver mi cabaña por favor? y el morrito de que ah, no acaso y no te voy a no te voy a engañar de verdad lo he hecho muchas veces lo he hecho muchas veces me dijo yo oh, I don't care de que das en mi cabaña y el de que que todo bien pues y me hizo la entre comillas transferencia pues de de mi cabaña y el y ya casi se iba a cargar toda la transferencia y la canceló y se salió del juego y me eliminó y la bloqueó la bloqueó y así esa fue mi trágica historia de como un niño me chamaqueó literal un niño un niño un niño estoy seguro que fue máximo 12 años así que no creo que ayúdame al puto choc y me quiere matar la verga me mató el puto no te mató no te mató ay, pues ay, pues de hecho de hecho se subió de que un tiktok llamando al morro le dije hasta que iba a morir así de que y contando toda la historia acá wey mandame el tiktok yo lo quiero ver aquí lo mostramos en pinche stream wey no, que ver no, 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 no si lo quieres ver velo tú pero no lo pongo que se pero no se lo resumo de que decía toda la historia no todo lo que pasó y luego leí como si se le puso la cámara en su perfil acá y que se encuentran este wey dijo que es un ratero y que me revivesen mis cosas that's tragic pero a mi me pasó lo mismo hoy wey me robaron hoy yo vivo con la esperanza de que encontremos a calcetín aquí otra vez con su cabaña y que se disculpe la neta si lo perdono o sea es como porque pues cometen errores pero espero que se apure si no no lo perdon ustedes no son tóxicos o algo porque son de las tóxicas perdonan así ajá me hiciste eso yo te perdono nada ni huevos chinga tu madre me robaste la verga wey pues si no manches es como si te robaron la verga es un niño sabes o sea me vale madre como como no perdonar a un niño a un niño le necesitas dar a un pinche cachetadón a la verga wey así así se lo perdono con esperamiento ya y de aquí allá allá en chile cuando un niño roban le rompes la madre o le dices oh discúlpame chamaco por tus errores de la vida y de aquí dice ay ya lo leíste ya yo me adelanté perdón nada tú lo puedes leer no hay pedo donde no hay pedo oye y esta cabaña que cuando la compraste pues junté más dinerita a la verga dice 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 la ay me junté otra vez para que me rogan otra vez carnala no me la tuve que volver a comprar pues si pues si como la ves la volví a comprar pero no me va a pasar no me va a pasar a ver oye dime yo te cambio robux por tu cabaña que opinas palo ok no no como crees de mi no se vuelven a burlar twice apoco sigue vivo o que no sé me gusta mucho como te ves yo todavía estoy vivo la verga estoy escondido en el tercer piso wey ya estoy dentro del juego ahorita mismo pero ya lo has jugado antes yo no jugué con Alexis pero cuando yo jugué yo era el wey que estaba matando todos y me chingué a Alexis como dos veces oh es que es que Gouking no está con nosotros no 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 está aquí en el server mira checa de hecho tampoco está allá la guamea se fue creo yo me acabo de salir mami avisa avisa culo no mames ya me voy a ir a dormir me está bien hey está a estas horas nadie se duerme si te vas él sí se duerme estas horas vas a tener pesadillas wey a mí me gustan desas se va a la verdad de hecho no no está el gol que no está jugando con mira lo que te voy a explicar salte de ahí cierra roblox cierra roblox sí dame el segundo déjame poner la pantalla la otra ok voy a aceptar tu invitación otra vez no 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 nada es eso pues que hago que pedo vete a la página inicial a la página de roblox inicial que van a salir todos tus amigos todos los que tienes ahí que están activos y todo a la página a la página de unir en roblox y viene atrás de mí le va a jalar las patas el chucky ay sí es cierto ya hemos jugado una vez este no que quiere le va a jalar las patas el chucky la neta güey ese güey que me mata se puede chingar su madre pinche chucky de mierda es el más astroto de todo pinche chucky lambas crotos el güey no me dejan mover esto creo que se me controló la pantalla ahí ahí está no que hay yo viendo el stream acá sin jugar no puedo cortar esa pinche página qué pedo ¿cuál? no es que una página aquí que iba a poner el chat en mi segunda pantalla porque cuando juego no puedo ver el chat ¿verdad? lo iba a poner en mi segunda pantalla y ahora está atorado entre medio de las dos pantallas bueno no no si ya 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 estoy aquí amándonos a la verde ¿te metió? si estoy aquí lo estoy viendo como este güey los va a matar y picar a la chingada ah pero no te metió a la partida o sea nada más estás dejando se mueve estoy viendo la Aime como está llorando en las escaleras como la estafara y te burlas de mi trauma cada vez más Pony I care ni pedo no es chistecito por un roleo por un shit ya ya lo escuché en la voz de Aime me va a querer balancear los huevos no es chistecito sure no lo no lo descarto eeeh una data ok ok uuuh donde esta uuh por que veo puro panty en mi pinche pantalla en mi pinche pantalla wey la mataron no no ni siquiera me mataron me bugué me morí ya me ha pasado ah que hueva no jamás me pegó nunca me pegó nunca me pegó me ponte en señor jason la madre y ahorita mismo le va a romper la madre la madre la mataron este ay tu stream no se ve más que oh se me olvidó poner la otra pantalla wey ya alexis prendas si stream ay ya no quiero hacer stream ya me huiten porque porque no se no se pendeja sigale wey si yo lo puedo hacer tú lo puedes hacer amonos a la verga wey puro paper friend puro paper my friend ahora esa es mentalidad de tiburón mira hasta Hideki dice ya aprenda stream y si Hideki lo dice creo que creo que Hideki nunca me ha visto en stream si la última vez cuando fui contigo yo hice raid y el wey estaba allí no si era isla pero israelí hasta el golpe y prenda para mí cumple y de aquí cumple en un mes y cuando ahora a ver diga fechas y de que no se escudo aquí lo que sea hasta vas a tener la amiga de la lección y también pero por una feria no mames wey bueno dice 12 de septiembre y estoy vivo por allí arruin porque dicen a cada rato va a estar una bomba nuclear aquí en new york como si tienen como un mes diciendo esa madre que rusia va a atacar y todo saberlo no para cada rato en la mañana hasta el río que pasa por aquí ha estado empezando a fuego a sacar humo o algo así no sea un chingo de cosas raras está pasando porque voy a chile wey no sé si me dejes ir a tu casa y de aquí arruin dame así lo wey todos a chile confía aquí me vas a mantener voy a amonos a la verga si me tienes razón y de aquí voy a sonar a la mamada pero a mí me da miedo a new york porque no sé se me hace que es un pequeño méxico con la inseguridad si se me figura que si aquí si está peligroso sí y sobre todo porque tú me las cosas me has contado de que si está un poco peligroso pues hasta a mí me han ha sido me han ha sido un chingo de cosas de aquí para esto he sobrevivido un chingo de balaceras a punto de balaceras nunca me han robado nunca me han robado pero está hablando en persona como con una pistola una baja así pero si me robaron hoy wey ah si hijos de su puta madre ¿cómo te robaron? me robaron mis nfts wey si que valían un chingo valían dólares wey valían dólares wey y valió verga me lo robaron en chinga que ser wey uy acá armamos algo para sobrevivid jaja dijo jodequilla rewey hui 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 a chinga madre hui huii hui 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 huii hui 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 huii hui 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 huuh huu huii huii hu dotv espada que traigo me tumbaron ay 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 ya me me ayudaron ay ya me mataron su cuerpo está ahí bien desmatado no no me puedo salir ven espectacular para que vean mi mochilita conmigo con mi dada uy qué bonito pero de que quiero ir al rancho de alexis ojo que no me olvido si voy para méxico fijo te visitó alexis dijo y de aquí siempre bienvenido aquí y de aquí o sea que aquí tienes casa vete a conocerla aime también wey son amigas wey si vienes y de aquí que se arma la carnita asada y pues aquí va a estar aime o si van a saber lo que es una buena carne y una buena carne ya yo no sé si eso es algo normal o albúr no 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 es normal no es que la carne de ti o sea carne que se come yo no puedo decir al bolito no puedes decir carne a mano hoy en la cerca de mí dijo y de aquí ajá es premio no pongo en duda ninguno de los dos a ver mi cabaña muerto para te para te brindas no puedo marta y si puedes brindar no neta no puedo no puedo me empezó a caminar brinca este te sientas automáticamente y entonces tienes que brincar el doctorado marta yo que no tiene nada como se llama esa madre para que te la robe no te creo tráecelo es el que querían ese asesino en el disco y no sé si puedo hablar pero puedes escuchar qué no las dijiste igual es que me quería entregar a quien fuera jaja 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 salta de una banca otra pendejo a vete la verga i have no friends when and windows no Tú me la vas a pelar, güey, no me vas a matar. Sure, Juan. Sure, sure, sure. Ahora la AM solamente me va a venir a buscar a mí. A ver, premio, ajá. ¿Por qué me vienes a buscarlo, güey? ¡Pipita la verga, güey! ¡Me mató! Espera, él se vino corriendo hacia mí, what the fuck. No sabía que estabas de allí. Ajá, espérame, me mató primero. Pero se vino corriendo hacia mí, what the heck. ¡No estoy viendo campera! No estoy viendo campera, siguen todos para acá, que es diferente. Yo apuesto que no me puedes matar dos veces. ¡Gip campera! ¡Gip campera! ¿Quieres a ver? ¡Simón! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Keep it juicy, juicy! ¡Esta! ¡Venga! ¡Venga aquí! Ya desde el jueves pueden, si me invitas... ¡Ah, güey! Sam te avisa a que horas... ¡Mañana va a estar busy, pero a veces no, güey! ¡Mañana va a estar ocupado, güey! ¡Me escucho doble, qué peda! Sí te escucho doble. ¿Ustedes están viendo el estrés? Yo sí, pero lo tengo muteado. Y yo también, pero lo tengo en mi celular y también está muteado. ¡Qué peda! ¡Qué peda! ¡Ay! ¡Puquitito! ¿Por qué se esconden de mí? Porque los vas a matar, no mames. ¡No, no! Les voy a contar un secreto. Venga. Cuéntete a tu... ¿A tu what? A mí una vez un perrito se me llamaba pegamento. ¿Y qué le pasó? Pegamento. Y la pendeja casi me mata, güey. ¡Ay! Ya no sé por qué me escucho dos veces. Oh, no sé. Creo que tengo los audífonos bien... Oh, no, ya no me escucho. Oh, no, sí me escucho. ¡Puta madre! Déjame hacer quitar esta madre... ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está Loken? ¿Dónde estás? Estoy detrás de ti, pendeja. ¡Claro! ¡Girl! ¡Y me pasas dos veces! ¡Qué pendeja, güey! ¡Weid! ¡Te vi dos veces pasarme! ¡Oh, man! De que no se preocupen Por morir Nomás voy a usar algo No, pendejas No abres la puerta Casi me mata Ah, ok You're in a locker Ahí les caigo Nos haremos una juntita Cuando Güey, tú eres parte de mi staff Y yo no te he visto en un gran rato ¿Qué pedo, güey? De hecho, yo no sabía que Hideki también era Moz Él me pidió chamba después que la culona lo corrió ¿Quién lo corrió? La que estaba moderando, güey ¿Qué pedo? Mirad ¿Lo oyes? Cambia ¿Sí? Miralo ¡No, no, pero! ¡P-Muera, va! No, 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 no. Casi llegué, güey Qué pedo, amada, güey Uff Uff Se siente muy bien Casi me escapé, güey y les cuento mi vida está loca ya me contaste bendiciones eso me ganaste aquí no bien night free no way a la verga la pendeja dice 400 roblox esta mamá esta pendeja va a robar la caperucita porque dice 400 roblox si empecé y dice la y recintos reales y si no es aquí ven mirado con content que me escoge para que mate ese chamaquito a otra en la ime puta madre como crees que cortarme los huevos y cuando me toque te voy a cortar la cabeza voy a mo nos a la verga digo escondete nada mejor tu escondete porque te vas a capitar a la verga bueno antes así es que no hay el muñeco recién ahora tengo que ir a donde vivir fijo a huevo wey bendiciones la pepo wey a huevo jajajaja deliciosa la pepo andale mirala porque te vienes aquí donde nadie te puede salvar no manches yo quiero saber que esto va a salir no me voy a buscar a lo lejos no man no hello babe ah que mierda p p suenas a esas mujeres que te matan wey cuando te vas a dormir wey yo si a la verga como que eres tóxica en nivel 5 a la verga yo ya le dije al nico cuidadiste te corto los huevos vete la verga wey jajajaja ella lo sabe ella lo sabe wey literalmente yo dije esto en chiste bro yo dije wey con cuidado yo le dije al pinche nico 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 que jajajaja que wey tu vieja tu vieja te pego que compa necesitas ayuda te ayudo la la lexis dice no juegues conmigo porque yo si le pego wey y yo dije a la verga wey y la mentira esta donde? si esto fuera un chiste jajajaja pobre nico de la neta wey jajajaja a quien le hicieron la broma? jajajajaja eso es lo que te pasa por meterte con alguien ya sabes wey para para nico eres una mil wey jajajajaja jajaja jajajajaja jajajaja yo ni vi la podeja venir a me jajajaja jajajaja mira a nico le gusta jaja jajajajaja oyeeey te voy decir algo no todas son así wey no todas son así pero a estas dos si wey con cuidado que rápidamente me decapitase que rápido que te mateo de que mi cuchillo se me deslizó se me cayó perdón en tu cuello y te voy a decir algo y de aquí de los mexicanos hoy es que son tímidas y bien hubo o son bien agresivas a la verdad los huevos web la neta es uno el otro no 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 porque porque aunque sea si te pasas de verdad con una morra pues te va a cortar el huevo la neta el huevo se lo corta su papá su tío su primo su hermano pero eso es otra historia estamos de la la mujer ahí mismo me ha llenado puede decir que jenny rivera es mi diosa al abnado estos dos son los que quieren que tú tatúes su nombre o su cara en tu cuerpo y ya valió madre la canción por romeo santos a las cinco de la mañana estas dos no cuentan para eso no entendí y no voy a grabar al canal no me voy a mirar aquí de aquí es la corta los huevos la morra mexicana sabemos que es bonito no te pases de verga no más básicamente dicen si tienes feria y tú los mantengas web pelate la chingada no pero a los bancos se les hace muy fácil luego por ejemplo tener una novia se les hace fácil de que hay voy a andar siguiendo morras bichis en instagram en twitter les voy a dar like te quiero hacer toda una pregunta a las dos verdad si un vato que ustedes están con le gusta una foto no morda en bikini se van a enojar ya ya no 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 le gusta y la la mujer es más chichona o nalgona más bonita que ustedes mismas y le gustó la foto en insta la diferencia es que personalmente me voy a sentir mal y voy a empezar a compararme con esa persona vete la verga porque eso es porque esa persona y tú eres tuve son de porque le gustan la foto en los pedo pero porque pero a la misma vez y la morra ve como lo plantea no a ver supongamos que tú estás de que en enamorado de alguien no hay ni morrita la amor y besí todo el pedo no y le dices estás bien bonita estás bien diosa pero pero vas a instagram y le estás dando like a viejas encueradas y tu morra te dice como como desnudo en bajando chichi y piernas esas provocadoras yo no tengo nada en contra de las que hacen esas cosas o sea yo lo he hecho o sea no 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 aquí aquí el pedo es que si si tú como morra te molesta que tu pareja a esas cosas porque trae inseguridad lo que sea y tú se lo platicas a esta persona le dice sabes que me genera un poco de incomodidad que tú hagas esto y que lo siga haciendo ahí sí ya se pasó de ver ok en eso sí tienes razón pero digamos si tú lo has hecho y estás diciendo la otra persona que no le gusta esa madre se suena como hipocresía me entiendes no 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 o sea me refiero de que yo he hecho a subir fotos no sé en ropa interior o en traje de baño sí pero eso es lo que estoy hablando de que digamos si tú subes una foto así y luego el morro que estás con o morra le gusta algo así es como doble hipocresía me entiendes si no quieres que ese güey le guste eso pero tú subes una foto así y no es muy diferente nada vete la verga eso suena como toxicidad no 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 es muy diferente respeto porque el respeto y ahora no está el respeto por la morra que se está poniendo bikini subiendo la foto y otros güey están gustando esa foto eso suena como un un doble estándar allí güey no porque tú subes la foto porque te gusta pues porque es que aquí el problema es no es la morra güey aquí problema no es la morra que suba la foto te voy a decir algo cuántas personas hay en una relación son una persona o dos son dos personas en una relación si una persona no le puede gustan las fotos de otra mujer en bikini tú no puedes subir fotos en bikini para que otros vatos no morras no es lo contrario vete a ver estás buscando atención güey estás buscando atención no no estás buscando atención de nadie inolvidable inseguridad también güey que tú quieres tú quieres subir una foto para que otros vatos gusten esa foto es lo mismo que el vato yendo y como está la foto de otra morra no mames vete la verga porque crees que una morra quiere atención meramente de hombres puede ser de hombres yo dije hombres y mujeres que le gusta pero o sea en general hombres o mujeres porque crees que o sea tú piensas que es por eso más no porque tú te presentes así entre los demás el debate ahorita mismo es que alexis dices y un vato como yo dije o si es chichón así está en bikini esa persona no debe estar gustando eso para ser fiel a su pareja verdad no debe de ser eso pero lo mismo se puede decir de una morra no debe de estar subiendo eso para respeto de su vato y vice versa así los dos el vato no debe de gustar de las fotos la otra morra y la morra no debe estar subiendo fotos así para ganar atención de otros vatos que posiblemente la ven como interés amoroso si me entiendes es lo que yo estoy hablando de no de los datos pueden ver a cualquiera como interés amoroso pero pues las morras seamos sinceras no les vamos a hacer caso a cualquiera no me digas mamás es más rápido que una ruca se la cogen que un vato no es cierto no es cierto de hecho no de hecho es más fácil que una morra juegue con un vato por el hecho de que los vatos se ven a tener tantas opciones ajá ajá exacto porque apenas hicieron la misma cosa que yo dije pero con lucretivo váyanse la verga no es la verdad depende de la relación de seguir aquí exactamente depende de la comunicación que no podemos gastarnos en este grupo para todas las demás de que tú suenas como un simpático no puedo decir la otra palabra las de las cuatro letras porque es baneable se te vaya más simpático es el simpático y de que dice que no y por qué no está jugando te mataron si me mataron la verga no no estoy de acuerdo exactamente y aquí tiene otro como se dice ok vamos a decir la perspectiva de la jide aquí verdad si es una relación abierta verdad es una diferente cosa puede ser lo que se le pega no necesariamente tiene que estar bien o dependiendo de sus estándares también porque si eres de la nueva generación te vale verga esa madre si bien que coja te vale verga o si le gusta la foto tú subes una pincha foto aquí porque el respeto por la nueva generación se fue a la ventana les vale verga puede enseñar una teta a la morra y les vale verga pero si ustedes son de la si tienen respeto a uno de los otros no deben estar haciendo eso la morra enseñando cuero y el cada quien es diferente es lo único que puedo decir no estoy de no estoy o sea completamente en contra de lo que estoy diciendo pero pues no puedo basarme en tu sola opinión para para tener una conclusión es un novio si respeto tu opinión y así de la parte más vieja del gen z way que en que el año existe 97 ayer también yo soy de diciembre no es de mayor yo soy de julia me ganas por cinco meses me ganas por cinco meses ya ¿quién? ¿qué? ¿qué dijiste alex? que exista feca en el asesino parece que sí jideki se conversa ¿qué? no estoy de acuerdo es que así era mi relación anterior conversábamos todos y si algo no nos gustaba llegábamos a un acuerdo y ya la cosa está es estar ambos cómodos mía sabía que le daba like a cosplayers y que ella andaba volviendo por los coreanos y todo bien watch us jideki gets it sí o sea por ejemplo yo sé que a nico le gustan las cosplayers también o sea y las streamers y todo eso pero no me molesta pues yo lo conocí así de que yo también puedo simpiar cosplayers o sea no hay ningún problema con eso o sea siempre y cuando preguntemos oye ¿te molesta que haga ciertas cosas? no no me molesta ok puedo seguir haciéndolo y si en algún momento te molesta dímelo es que siento que importa más el hecho de quien esté subiendo esas fotos o sea quien le está dando like más que otra porque por ejemplo o sea con las cosplayers eso yo no tengo ningún problema con eso pero yo yo al principio de mi relación con el nico yo tuve un problema con él porque andaba dándole me encanta una morra en facebook bajarla y yo le dije ¿qué onda con esa morra? porque compartes una foto destacada con ella pero te voy a decir algo usada la lógica de Aime ¿verdad? y el pinche Hideki ¿verdad? eso suena como inseguridad porque básicamente ya están en la relación juntos y así si él dándole a like no te debe dar algo así solamente si estás inseguro así porque ya están juntos güey él ya te enseñó que está fiel a ti no muchas no necesariamente porque está comprobado muchas personas pueden estar en una relación y no les importa y cuando estás comenzando una relación conoces hasta cierto grado una persona pero no sabes al fondo qué onda o qué es lo que quiere es con el paso de los meses que vas conociendo más a las personas igual con las amistades te voy a decir algo conoces un amigo y te agrada pues y sabes cómo es pero poco a poco lo vas conociendo más te voy a decir algo de eso hay una regla de seis meses en los primeros seis meses con cualquier persona que conoces los primeros seis meses te enseñan lo más cómo se dice su cara perfecta me entiendes pero no su cara todavía es la cara que enseñan a todo a todo el mundo como los japoneses dicen hay tres caras en cada persona tres máscaras la primera máscara que enseñas al mundo la segunda máscara que enseñas a tus amigos y tus familiares la tercera máscara nunca se la enseñas a ninguna persona excepto hay una creo que la persona más cercana a ti se lo enseñas pero eso es bien raro la vez que la enseñas es tu esa tercera máscara es tu cómo se dice básicamente tú tu real tú mismo todo tu escuridad tu chistoso todos tus sentimientos allí mismo en esa tercera máscara ¿cómo sabía dónde estaba? ¿qué pedo? ah pero como estaba diciendo los seis meses ¿verdad? debes de darle seis meses si es una digamos si te gusta una persona y lo quieres para tu novio novia etcétera tu pinche side bitch o algo así dale seis meses o para tu amigo seis meses porque en los primeros seis meses no te enseñan todo pero después de seis meses empiezan a cambiar enseñar hacerse cómodo como dicen las relaciones el primer mes que salimos tú eres bien cariñoso y ahora eres un hijo de tu puta madre porque ya pasaron los seis meses güey no mames ¿qué pedo que es el Nico aquí? está el Nico aquí ¿qué? no en el juego sí ay continúa perdón se me fue el pedo que estaba hablando de de los seis meses de los seis meses básicamente como dice el primer mes y luego después de seis meses dices ah cuando te conocí eres un ángel eres bien cariñoso me dabas besos me apapachaba me comprabas cosas y ahora te vale verga y te sientes allí y ahora quieres que te componga un plato y así la verga así es después de seis meses ves la persona realidad se quitó la máscara y la verga güey sabes si quieres esa persona en tu vida o no esa es la regla que necesitan seguir ustedes dos o todos todos que están viendo el pinche chat seis meses a cada persona porque luego sale la persona de verdad güey pues sí sí habíamos quienes preferimos conocer a la persona de la relación es lo que está diciendo Hideki es que requiere tiempo conocer a alguien güey y la misma persona va va cambiando de acuerdo a las experiencias cambia el pensamiento también ¿dónde está Nico? Nico te amo te amo baby estoy leyendo así de aquí bueno disculpe ok voy a contar algo espérate 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 ayme escúchame este consejo güey cierra tus puestas con doble candado güey porque la Alexis va a estar en tu cuarto tratando de matar no espérate ya hemos tenido cosas así y solo porque no sé comunicar sí sí fue con el que discúlpame que fue lo primero que dijiste de que que algo creo que estaba Nico te amo te extraño bebé que tú estás diciendo hazme cuenta ah sí dijiste bebé y yo de que ah ¿por qué le dices bebé a Nico? y yo no no pero tú pero fue fue de que reacción instantánea de que me valió madre que conozco me de casi 10 años después de que güey disculpa yo me había sacado el filero la Alexis y yo la verga no 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 hablando de eso hablando de eso ¿verdad? ante ayer yo no sé cuando estábamos jugando forne ¿verdad? yo le dije al pinche Nico hola culón y Alexis dijo ¿qué? ¿qué le llamas a mi bebé? yo dije un culón ¿qué es el pedo? y luego el pinche el pinche Nico dice ella no debe de saber de nuestra nuestra relación güey yo dije y luego la Alexis dijo me perdí de algo y explícate ¿qué? disculpa disculpa dijo y yo dije a la verga me quería cortar las pelotas ese día no te voy a dejar te voy a noquear a la verga vámonos Alexis el Nico es mío la verga no mames no es funny a ver hay un casco aquí arriba de de la estación a mí abajo arriba de donde está como que la escondita de la estación a mí león me van a decir una mamada que son feministas ya valió verga ¿qué? ¿qué te diré? no me vayas a decir sorpresas sorpresas si son sorpresas ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Son diferentes, son dos diferentes tipos de feministas. A ver, explica, ¿qué es el feminista? Básicamente, la feminista de antiguo quería igualidad para todos. ¿Egualidad? Ajá, básicamente que todos sean justos, todos se tratan bien, exactamente, misma paga, mismo derecho para todos, mujeres, hombres, ¿verdad? Pero las nuevas feministas se quieren ser más de... ¡No, me mató la verga! Ay, se me olvida que no puede leer. Hola, familia, soy la que te mató. O sea, como estaba diciendo que las nuevas feministas se quieren ser más que un hombre, tener más derecho que un hombre y digan, la verga, ¿no era igualidad o algo así? José D, ¿de qué feministas dijeron? Apenas yo vi un pinche debate de dos tipos de feministas que se estaban llevando a trancasos, las feministas antiguas y las nuevas. Creo que se refiere a las radicales. ¿Soy qué? Creo que se refiere a las feministas radicales, esas. ¿Cómo les dicen? No me acuerdo. Aquí les dicen neo... Ni o femenales. Ya sé cuáles dices. Son las... Ah, la ves, ¿qué es lo que dice? Misandría. ¿Sí, no? Son las locas, esas que son que quieren más poder que un hombre y digan la verga. Sí, creo que es la misandría. Ah, creo que sí. Y yo ya sé que me van a fundar por decir esa mamá. ¡Venga, tu madre, me mataste! Eres una culera, güey. Eres culera. Le abrí la puerta al gauquín. Me metió el 21 monstruo. Pete la verga, me mataste. Ella no es la asesina. Pero ella lo trajo a mí para distraerlo a la verga. Qué culera. El licor no es la asesina. Sí, 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 sí. Voy a ser. No sé si el... El hídex sabe. Porque les da por dentro de los mensajes. Sí, sí, sí. Creo que no. El hídex son... Lo estoy escuchando desde el stream. Ok. Y el Nico, yo no sé. La voy a decir al Nico que se una, güey. Pero yo no lo entiendo ni madres al güey. Es que no se saca el micro. Oh, my fucking God. Sí, lo tiene bien atorado en el culo. Se lo dejé allí. Save me. Thank you. Ya sé que yo me voy a ir bien funado por visitas a las mamadas que dijo, güey. Bien funadito. Machine. Me invitas a tu... Bien funadito, eh. Todas las feministas me van a adiar a la verga, güey. Así serán los seguidores. Sí, sí. Vas a estar arrolado ahí en las páginas. Ya. En los colectivos, sí. Pero técnicamente ustedes les va a tocar funado también porque estaban aquí y... No te estábamos donde me arrastro. Mira, mira. No me preocupa, créeme, a mí me han funado muchas veces. ¿Qué te decía fue, güey? Yo fui funado una vez. Y eso era por la cosa del chango, güey. A la verga. What? Qué chango. A mí me fundaron varias veces en Twitter, así que estoy acostumbrado. Creo que no me han funado. No. No. Ok. Esa era hace nueve meses, ¿verdad, Alexis? Nueve, ¿verdad? Sí, creo que fue en diciembre. Simona, hace nueve meses. Sí. Sí. So, básicamente yo le dije, hey. No, no, me regalas el chango, ¿verdad? Pero yo estaba hablando de un pinche peluche de Donkey Kong, ¿verdad? Sí. Pero. Sí. Wow. En vivo, güey. Y habían como 800 personas cuando dije, yo dije, no mames. Yo le dije, hey, no, no, me regalas el chango, sí. Y dije, puta madre, ahhh. Y yo te dije, ay, y era hora. mira la aquí se metió el micro de web yo te dejo que me mate su pero perfecto que son los payasos es muy bonito pinche goken aquí enfonaron jajaja pinche goken manda el clip alexis dijo aquí creo que aquí no nada no ni vergas es bien funales de equipo y eso es como llegue al canal de katasha porque jace le dijo a katasha que yo yo pregunte esa pregunta y eso es como conocía el pinche pit long wolf el pino el panko el cholo todos esos güeyes mismo hasta la katasha ese mismo día la conocí por ese chiste eso era hace cinco o seis meses dónde están no se busca el día lo mira de la fortuna yo te dije que me podías matar su broma me a la verga un técnico con el diosito con el pinche aquí está el pinche nico y no habla que pendejo están aquí en vez de simón en esta lue el pico el pichaje de que quiere que le des un pinche saludo y hacer la ciudad mami y y y de que puedes escoger de dos aquí hay dos para ti huey nada no te creas y me fundan la pinche a m con sus 24k followers a la verga nuevo vídeo de rollo este que no nos van a su usuario tanto para con goken de que hablas lo que pedo este afuna en tiktok me hago famosa la volada me empiezan a tratar como rey we hay en el y esto pasa cuando te ponen hacemos un pinche como se dice esa madre como se llama cuando reaccionas a un vídeo sabes que voy a reaccionar uno de tus vídeos me va a ser famoso a la verga y me por bueno hazme hazme famosa a mí haciendo esto arre puro norteamerican te voy a mandar puro pay por los motherfuckers si te conviene m si me conviene y pues si no yo he visto tu vídeo de pues se llama esa pinche la canción de de a mía money esa madre a la banda de es boom boom bang man take your money esa canción si me gusta hacemos mi vídeo mi vídeo y le dice like hasta comentó yo me di cuenta a huevo no sé capaz de recibir no me di cuenta tú le dices like no se es pendeja es que no es no es humilde es humilde me humilde con sus seguidores me deja me pasa me deja me pasa pero yo no soy stalker ah a ver a ver venido a salvarla voy a andar campeando ahh y vas a cambiar la campeona a jejeje jajaja no te puedo salvar niñita me toca a ¿Sigues vivo, Felipe? Me toca salirme, güey. Oh, bien. Voy a esperar a la puerta porque Alexis me trata de matar y me pega la verdad. ¿Dónde estás, Nicolás? ¡No, no lo matás! Gracias, Nico. Ah, güey. Una vida por otra vida. Más bien, no me puse el fragmento. Güey, literalmente gritaste el bloody murder. A la vida. A ver, ah, ya. A ver. Yo quiero mucho cholo, ¿quién es la sugar mami? Es famoso en la Aimee a huevo, güey. ¿No la has visto, güey? Es bien pinche famoso allá en pinche sonora en la verga. Es famoso. Es famoso en la Aimee. Si no has visto el clip probando cómo los pinches norteños se echan a los primos. Nada, no te creas, güey. ¿Qué? Yo escuché que los norteños de México se echan a sus primos. No mames. Es verdad. Esos son los de Monterrey, nada más. Sí, y aquí por eso en la Aimee a los de Monterrey, güey. Sí, la fornada. I want to take your money. No, era estornudo, la pendeja gritó hasta la verga, güey. Estaba de la Aimee. Mante. Te dice, no, me probó. No, hace un rato te sabes cómo te trató de matar a Lexi. Cuando me listaste, pensaba que estaba estornudando. Ah, el dron. ¿Te tocó otra vez? Sí. Vete a la verga, yo quiero matar también. Ve, entre... ¿Cómo se dice? En letras mayores de que... A la Aimee. Más que nada. No me vas a creer cómo encontré la Aimee en Tik Tok, güey. ¿Cómo? Yo yo donde encontré esa foto, tú sabes, la que tú perdiste y dijiste, ¿cómo teniste esa foto? Mi madre, la encontré así, güey. ¿Qué foto? Qué foto. ¿Sabes la que te mandé esa vez y me dijiste, ¿cómo encontraste esa foto? Oh, ya. Ah, sí, sí, es que, mira. ¿Qué foto? Pues nada. Porque... No sé, había una modita de stalkearnos y subir fotos de nosotros ahí en otro server. Y... Como que una vez subió una foto mía de las fiestas del Pitiga y me... Espérate. Donde estoy contigo. Espérate, espérate, espérate. Yo nunca lo subí. Espera, espera. Nunca lo subí. Me la mandaste, me la mandaste. Te la mandé. Me mandó, me dijo, yo tengo otra. Y yo, a ver. Y me la mandó por privado. Tiene una foto mía. Donde estoy contigo en las fiestas del Pitiga ya de 2016 creo, 2015. Y yo de que... Y yo de que... Yo no soy stalker, nada, la pendeja lo tenía ticado ahí en su Instagram. Y yo de que, güey, qué pedo, y yo tengo esa foto. Y me dijo de que, no, sí, sí, ahí está. Y yo, no, yo no tengo esa foto, no. No vengas con mentiras, palacias. ¿La foto de donde tengo el pelo corto? Sí, donde tengo el cabello corto, moreno. Y tú ahí metíes la lengua afuera como, eh, what's up, baby. Así como al labio. La lengua de... Ay, ¿por qué no se están salpando? ¿Qué te mandó? Creo que no te tengo agregado en Instagram. Vamos a chequear. Bueno, el punto es que la encontró en... En Instagram. En Instagram. Ahí en mis... Y me veo en Instagram. O sea, siempre yo que me veo muy diferente ahora. Como para que me encontraras en TikTok. No digas mamadas, Mary Jane. No manches, esto es mapache. Ah, no, se parece. ¿Por qué? Como 2015, ¿no? Como 2015, 2016. Ahora ya te sigues en Instagram también, no huevos. Vamos a la mierda. Me va a matar la pendeja. ¿Entonces? Ya me pasasas como seis veces. No que te podía matar. ¿Por qué les gusta torearme? Eso me emputa. ¿Qué? ¿Trollearte? Torearme. ¿Qué es eso? De como de... ¿Qué te doy? Mátame. Esa mamá. Como que la foto es de la vaquita, wey. ¿Y qué pedo? ¿Y de qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Potos de ver? ¿Qué foto? ¿What? ¿De qué hablan? Ay. ¿Está pasando? Es que... Es que... Es que... Ellos vieron las fotos de cuando la... Halloween, la fiesta que hiciste en tu casa. ¿Hubo? Ah, ok. ¿Hubo? De hecho hay un sticker donde estamos tú y yo besándonos. Hicieron en WhatsApp. No mames. ¿Qué pedo? ¿Neta? Sí. Yo no sabía de eso. Ese sticker lo hizo... Javián. Yo no sabía. Yo no la tengo. ¿Por qué me la paso? Ah, ahorita te la paso. Yo la paso también. Jaja, qué pedo. What the fuck? Ah, no. No. Vete, 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 vete. ¿Qué pedo? ¿Quién se fue? Ah. ¿Por qué se callaron de repente? Yo estoy chequeando por mandarte la foto, no seas pelear. Ah. Perdón. A ver, ¿tienes una historia de terror, Aimee? ¿De terror? ¿De terror? Tengo una, pero no son... Bueno, o sea, bueno, no sé. La puedo contar. ¿Está bien pesado o qué pedo? No, no. O sea, no, no. No está pesado, pero pues puede que no lo vean como algo... Ay, a la bestia, ¿sabes cómo? Ni pedo, cuéntalo. Y yo luego te cuento uno también. Ok. ¿Y la Lexi? Se desapareció. Y pasa... Bueno, me lo voy a contar. Ahí está. Me pasas un short. Ahí está, yo te lo mandé. ¿A mí? Te lo mandé en Insta. Ah, sí. Bien modo UU a la vera. Esa es alguien mismo. Bien Arara, esa mamada, güey. Entonces nos falta decir ya me te curas, ¿sabes la verga? Eh, ¿por qué no la tengo en mis fotos? ¿La subieta? ¿A dónde la subieta? ¿A las historias o algo así? No, esa no tiene etiquetada ahí en Instagram. Sí, la subiste, o sea, de que me etiquetaste tú en esa foto, de hecho. En Instagram, o sea, de post. Simón, si vas a la cuenta de Alexis, ahí está en etiquetas, literalmente. A ver, espero. Es, creo que es la sexta o la tercera. A ver, a ver, a ver. Wee-boo. Ya, eso es como Wee-boo. ¿Sí? Ahí. Ah, tú la subiste. Ay, qué peor. No le di like. No me da cuenta. Creo que no son best of friends, ¿no? We are. Thank you so much. Te tengo una pregunta. You're... Where did you learn your English? Where did I learn English? Yeah. Yeah. In Phoenix. Arizona. Oh, you were born here in the United States, or did you come here, then go back? I came, like, when I was, like, six, four, five, I don't know. I, like, I was in kindergarten there. And then you went back. Yeah, I went back, but I, 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 what do you say? I was born here in Mexico. Oh, okay. I was wondering, because if you have the American accent. It hit me, because I was very little when I learned it. Eh, ¿quién es el asesino? La pinche Hideki, wey, dice, foto de vaquita? Ajá, es que creo que la tengo, esa foto. Ya, enséñame inglés. ¿Qué qué yo? Hey, ¿a quién le preguntas? A mí o la pinche, ay, me wey. ¿Qué está pasando? Ah, enséñame inglés. Ambos dice, arre, wey. Empezamos la, la clase de inglés, wey. Ajá, ajá. Y yo, enseñando inglés, y la pinche, ay, me traduciendo el inglés al español a la verga, porque yo entiendo, wey. Hay ciertas palabras que no entiendo en español, pero sí las... Oh, no, no, no. Sí las entiendo, pero no las puedo decir. No puedo pronunciar ciertas palabras. ¿Cómo qué? Al burr. Al burr. Al burr. Burr. No puedo ser el brr. No, no puedo ser brr esa madre, wey. Vete la verga, me van a hacer bullying como el pinche Silver. El Silver no lo puedo decir tampoco. ¿El cuál? Silver. ¿No lo topas? Es un... No, no. Es un Twitch streamer. No, no sabe de streamer. Es un Twitch streamer bien famoso. Pero todos no saben que ese wey es americano. Porque... Ese wey es de Tamaulipas, México, pero nació en los Estados Unidos cuando era morro y se fue para atrás a México. Y básicamente, él no puede pronunciar la R como yo. En ciertas palabras como... En ciertas palabras como... Como... Apenas dijiste... ¿Cómo lo hiciste? Esa madre, yo no lo puedo hacer. No puedo hacer como gato. Como gato. Así que hay que arreglar cuando hace los gatos de que... Yo no puedo decir esa mamada, o sea... Esa madre. Pues es que sí es un trabajo como de la lengua más que nada, sí. O sea, tienes que saber aprender a mover la lengua para hacer ciertas sonidas. No sé cómo... No me digas mamada, yo sé cómo mueve la lengua, no me digas mamada. Ajá. A la verga, pinchele. Acá. No, pues. No te la digo. Si no, balacera ya les enseña chileno. Brr. Ajá. Brr. ¿Cómo que chileno, wey? No, estoy leyendo lo que dijo Hideki. Es porque mi frase, mi catchphrase, es balacera, wey. Ajá. Así me conocieron todos allá en el otro server. ¿Cómo que no sabe mover la lengua? No sabe mover la lengua, te enseño qué pedo. Ahora sí, equírate. Aprovecha, aprovecha. No, no te creas. Que ando de buenas, hijo. Como que, como que no... A la verga. Oh, ustedes están leyendo allí. Pensé que me estaban cotorreando. Ahora me siento raro por decir esa mamada, wey. Sí, fue perfecto. Pero... A ver. Ahí está la oferta si la quieren. Sí. No, he tenido reclamos. Reclamos. Vamos a ver las pistolas de agua disparar y... Vámonos, um... Nice. Lírila. Ay, lo que te cagaba, que no sé si ahora te gusta. Te gusta porque te asustes. Es porque está de payasa. Ah, bueno. Ya sabes, le gusta cómo es la Harley Quinn. Y... Y... Ahah! Salmoner ¿Quién es? ¿Quién es Felicia? ¿Quién es Felicia? ¿Qué personaje? La... 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 ¿Qué es eso? ¿Que del Señor? ¿Ryu sale a Discord? Ah, yo sí tengo Discord, güey, si quieres... Se me olvidó quién... Hola a ver, qué pedo Hola picha No, 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 no. Yo soy yo. Ahora estoy a 111, 1, 1, 1. Ese es su número de ángeles, busquenlo todos. Puede ser la suerte. Vete a la verga, pinche payasa. Ah, me maté la payasa. Y en verdad soy un payaso. Ya no me vas a agarrar dos veces, pendeja. Pero que le voy a hacer. Siguelo cantando, siguelo de karaoke time. Siguelo cantando, ya empezaste. Ahora terminas, si sabes. Y... Mamates. Dejense morir. Mejor tú mátate, wey. No, no te creo. No puedo. No, no digas eso. No digas eso, papu. Ajá. Tienes que ir en el juego para que me encierren el puñal. Ajá. Yo te lo entiendo y yo te lo entiendo, wey. Espera, ¿esa palabra es baneable? Ah... no. no que era puñetas esa es la palabra ya tenemos una hora y 22 minutos no se siente así son te siente como 10 minutos han pasado de hacer cierto este mes después citan como tú pues si bien escuchados mamás que estaba diciendo antes de la verdad les tocó lo leo según el nuevo se contó la historia de terror es cierto es que no está bueno no sé si la lexia se la sabe pero la voy a contar y yo estoy bien escéptica con todo eso la verdad nunca pienso en eso por eso no pienso no creo en esto pero cuando tenía como no sé 16 17 15 16 por ahí de que yo me le da un chorro con una amiga que era mi vecina y un día me invitó de que aún aún como se dice acampar me invitó a acampar a un terreno que tenía y a su papá entonces nos fuimos a su papá yo y sus dos hermanos y mi amiga el caso es que tengo tomar el caso es que llegamos nada de que cristiano o sea a mis 566 pero bueno tomamos de la madre y y comimos cochinero y así el caso es que su papá se puso pedito o sea con las copas de más fácil macizo y agarró el carro y dijo ahorita vengo y se fue o sea en un terreno es como no es como que estamos en la ciudad se puede que de un terreno alejado de la ciudad y nos quedamos de que what the fuck así nos abandonó así y la hermana de mi amiga de que llore y llore el caso es que regresó así todo alterado llorando y empezó a decir cosas bien raras de que es que los vi estaban decapitados y todos estaban muertos y vi que a las mujeres las you know y así acá hay niños muertos y la madre y yo cuarta y ya se calmó acá se le bajó el pedo de cerca y dijo de que no es que que fui a un pueblito que está abandonado aquí enseguida y vi muchas cosas bien feas acá y como andar tomando se intensificó y nosotros que a el caso es que no sé cuando se calmó acá nos dijo no quieren ir y nosotros de que no y dijo no así vamos a ir todos y la madre y no sé por qué pero nos subimos al carro todos y y que era una camioneta entonces que nos subimos y y si había un pueblito así que abandonado pero yo ni quise ver nadie nomás de que las casas abandonadas y me hice vuelitas y todos los demás también el caso es que cuando nos cuando los levantamos o sea cuando nos encorvamos no sé no nos no nos encorvamos desencorvamos no sé cómo se dice incorporamos no sé pero te pones derecho pues cuando te sientas bien en el carro se ponieron derechos a la verdad nos separaron y dijeron no mames güey qué pedo ándale espérate nos nos sentamos pues bien vimos de que estaba como que una una manita marcada en el parabrisas y salimos corriendo acá de que nos dio un chongo de miedo y su papá celero el macizo y nos fuimos pero estaba chistoso pero está muy raro a la vez está empezado a llamar son como una persona de jeepers creepers y no mames está empezado a llamar el dices que el güey se fue regresó y vio todos decapitados de la verga en el pueblo siguiente que no mames qué pedo si yo hubiera escuchado ese yo me hubiera ido a dormir la verdad si te da miedo no o sea a mí o a la m güey no a ti a ti a ti en el güey yo escucho esa mamada yo diga pura mamada hasta que yo lo vea güey yo también soy así fíjate no creo mucho pero pues si me sugestionó y más no sé si te lo conté a ti que una vez estaba aquí en las a donde estoy ahorita mismo en el cuarto verdad y básicamente vimos como una figura de sombras entrar desde la puerta hasta el baño verdad y pensamos que era uno de sus padres verdad pero no era ellos era una sombra que se metió porque cuando checamos el baño la puerta estaba cerrada y toda la madre nosotros nos quedamos en el cuarto viendo la tele y luego el foco se prendió cuando nuestros padres entraron de la puerta y los miramos los tres güeyes como yo mi hermana mayor mi hermana mayor y los vimos como si ellos están allí vendiendo la puente la puerta la puerta y quien se metió el puto año y cuando checamos no había nadie en el baño es como se desbloqueó la puerta entramos pero estaba cerrada la puerta antes y luego se desbloqueó la verga no había nadie y eso pasó dos veces no una vez o la primera vez era 2006 la segunda por ahí por 2010 o sea que en tu casa asustan jimón oh shit cool ay una vez en casa y me le dije que vi a alguien en el baño eh si te acuerdas todo lo que estábamos todos vistiando fuera de tu casa y te dije y dije que vi a alguien en el baño y no había nadie antes cuanto ya tiene fue antes de irme de aquí la primera vez ah entonces si me acuerdo a la vez ya no me acordaba de eso gracias por recordarme hey cholo si quieres únete al pinche bc wey es que no no vuelvo a entrar al baño si algo así me pasó también yo fui a componer el teléfono de un amigo su iphone verdad la pantalla cambiarle la pantalla verdad esos tiempos si sabía como hacer esas madres verdad y yo fui a la casa de básicamente no podíamos estar en su casa de él porque sus padres eran estrictos no dejaban gente entrar cosas así no dejan a nadie entrar como fue la casa de su tío verdad no dame dame un segundo necesito sobrevivir Jejejejejejejejejejejejejejejejejejujejejejeet Ochri momma 供 dansk ую ok y ya sobrevivi me las pelan ok, como esta dicendo fui a la casa del di ballet de mi amigo verdad tú sabes lo que te estaba diciendo Alexis el famoso ese mismo y fue la casa de su tío y básicamente yo sentí como alguien me estaba viendo todo el tiempo tú sabes como yo no sé si has visto Bleach el anime cuando esos weyes pueden sentir como la fuerza de espíritu así como la presión en el cuarto así el espíritu la presión de espíritu ahí como el nivel de poder tú sabes de en dragon boceta cuando ves la luz que les pasa detrás de la cabeza y sienten como el poder de otra persona en dragon boceta mette la vega y eres botaje eh si pero hay otras cosas wey ok so básicamente cuando entré a la casa sentí como alguien me estaba viendo desde afuera wey antes de entrar luego entré y como tenía ojos viéndome de verdad y mi amigo se fue a ayudarse tío y se hizo bien pesado era como un fantasma estaba allí o algo allí algo así y básicamente el wey regresó y es como nada pasó wey componí su cosa y yo no le dije hasta que llegamos a su casa wey wey sabes que esa casa no no yo le dije una semana después de allí cuando estábamos hablando por teléfono yo dije wey cuando estábamos en la casa de tu tío había un espíritu ahí wey sentí como había presión espiritual allí wey como algo me estaba viendo acá wey porque no me dijiste se vieron más pelado instantemente de allí es lo que me dijo el wey love it holy shit solo una vez y te llevo al verse ajaja y allí te supe de los modos de cartas pues allí te siguen a esa vez ajaja qué pedo pongo el ojo pongo la bala ven para acá creo que la historia más chingona que yo he escuchado de terror es de la lexis pero alexis dice que nunca la contó a ella yo dije no mames a ver cuál a ver de qué historia hablamos la historia que yo estoy hablando es que tú vivías no quítate la chingada de aquí ok so no yo si me matan va a ser por tu culpa no pues deja de hacerlo tan obvio que no es aquí no ok so era la historia de que tú vivías básicamente es que te he contado muchas historias de terror eso te va a explicar wey era básicamente que tú te te dormiste en una cama y básicamente si no sé si se le contaba y me que es que se destruyó el muerto no era esta básicamente era esta básicamente había una casa en frente de la tuya y básicamente era vacante o algo así habían personas que vivían en ese building algo pasó en el terreno así es un terreno si un terreno así esa historia estoy hablando de así pero yo la conté sí no me acuerdo es que algo pesado pasó allí luego después tuviste la misma señora o señor enfrente detrás de la cortina desde los dos años es algo así wey sí sí eso es verdad mi amante lo puede contar a ver cuenta de eso hay pero te quieres en el baño no 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 puedo meterme al de ese dónde están si me sirvieron el muerto provecho no wey a lo menos a mí me ha pasado eso no se siente bien no te puedes mover primero no te puedes mover yo no vi nada supuestamente ves un monstruo en la pinche en la pared o arriba en el techo o algo así wey eso antes que me pasó eso diría jesucristo mandas te voy a la verga y me te voy a la pared o en chingas eso si están en esa cosa digan eso y si no si no sirve eso ya mamaron papaya wey donde está el gol porque yo que me vas a matar no no nada más para saber que te la verga no te voy a decir todavía dentro de tus nalgas como la verdad no te creas no sabes estoy detrás de ti en tu cuarto ahorita mismo no veas para atrás no veas para atrás no 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 caigo en ella es porque el pinche nico hace esa mamá la carrera qué cosa dices a mamá entonces recuerdas que dijo que su amigo imaginario dijo que no veas para atrás boca pero dijo ayer si miras para atrás que te vas a morir yo miré para atrás y no me pasó nada si es cierto sí 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 ya me acordé bueno al menos no traigo qué pedo es cierto que uno no se puede mover y de aquí por así descubren que coges o qué pedo claro lo que también se me ha subido está feo eso es desesperante no mames están locos en el chat ahorita mismo qué pedo está más chido las historias que el pinche juego la verdad eso es el podcast ahorita mismo debemos de hacer eso se arma el viernes o qué pedo un podcast sobre que de cualquier tema puede ser de fantasmas puede ser de muerto podremos reaccionar a un vídeo lo comparto aquí el pinche discórdia lo hacemos así damos a las leones podemos hacer la los exámenes de las canciones de opening si la sabemos o no cosas así si quieres si quieres hasta invitamos a la Aime también y Hideki y Cholo ya volví solamente la única regla es no ser castroso y hola vera qué pedo ya solo un poquito en blanca en blanca ¿eres el mismo blanca de Sigler? ¿qué? no el güey alguien me empezó a seguir oh el único güey que conozco que se llama así es un güey de ahí de la ratiza oh si es de la ratiza güey la neta blanca me agüité por esa madre que me robaron güey me puté bien gacho güey me casi truena todo mi cuarto güey ese güey es bien famoso el pinche blanca es vip ahí en el canal de Sigler güey mi amor eljestel a ver cuantos la historia y ya llegó la Aime verdad de la historia allá de a ver el miedo es que bueno no creo que sea de miedo pero no me acuerdo tampoco es que me pasaron tantas cosas cuando vine a ver a ver trae tu mamá y lo cuenta hoy está mi vida y mamá no digas de eso blanca y eso me pone triste blanca la que compré la de 0.9 solana de ti esa era mi favorita y no me salvas 10 a no perderte si me está salvando qué triste compa me robaron en chingas los güeyes de allí del pinche de phantom no me pueden ayudar la única cosa pueden hacer es reportar la cuenta y ponerlo en red alert si hacen una transacción dijeron pues mamó no así es fabián güey tiene fabián güey si ponieron en venta unir a unir a usted que cosa de lo que te robara simón no mami pues no tengo feria para comprar nada ahorita mismo no tengo feria para eso si hubiera tenido los compraría en chinga no sabes que blanca metete al pinche bc si quieres güey no hay pedo si estas en mi discórd güey debo mi mater si quieres si quieres güey regálame la que que tu me distes güey esta güey aquí esta bien barata de esa madre la de rank 18 güey güey pero voy a necesitar hacer una nueva cuenta de pinche phantom güey porque me dijeron que mi cuenta de phantom ya no sirve porque ya esta hackeada güey osea cualquier transaccion que haga allí me quitan todo otra vez y ahorita mismo estoy tratando de encontrar una fabián que pedo viste esta fabián aqui si esta fabián me dijeron que mi cuenta ya esta hackeada si no se que hay una palabra para eso compro mi compre algo compromisado algo asi comprometido comprometido a esa madre y basicamente no la puedo usar me dicen hasta yo necesito desconectar mi cuenta de coinbase tambien hello me llevo la pucha bola ya no hay nadie en el server de minecraft de minecraft bueno mas de roblox de roblox esa mamada hay que irnos a otro si 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 dile al fabián si quieres meter el fabián su voz te va a gustar a la vida ese wey suena como tu sabes el optimus prime como tiene bien pesada la voz asi suena el wey suena como locutor como afrodisiaco a la verga wey se tiene voz de fuckboy tiene voice de fuckboy estrella wey si 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 vamos a otro si vamos a ustedes me invitan va yo voy a ir a activar la pantalla para que cuando cierre esta madre no se ve oscuro no quiero jugar among us si si arre sam te invita y ya se arma pero a ver a ver espérate pero el original el de roblox el de roblox el de roblox el de roblox ok va si quieres jugar el original vamos a necesitar buscar gente no 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 porque tengo que instalarlo ya me meti casi espérame es caótica no fuck se me cerro la pantalla en un segundo ya me invitaste la invitación que me mandaste es nueva o es otro quien todavía no te he invitado pues está contigo en el juego a mí ni siquiera aparece todavía ya me acabo de meter claro de hecho acaba de empezar o sea no ni siquiera bueno no ha empezado solo meteme uno me necesitas invitar te puedes unir nada más porque aquí dice que todavía estás en survive the killer actualízala dale profesor aunque ahora dice creo me he citado lo de ajá ay qué fea estoy mira puedo ser bichota aquí hola x a ver x y ahí voy a decir el nombre del clan pero me van a dar levantón wey wey sí me dan levantón si digo el nombre del clan wey qué clan no es porque cuando yo tenía mis ratitas verdad del pinche nft me invitaron al clan habían unos clans que podrías unirte con tu pinche nft verdad y me tocó uno bien pinche buchón porque estoy muerto como te mataron no porque entró después así está chido esta madre verdad pues la neta y mes y si te refaces con este juego de rolox yo les he dado buenos juegos en el robo como le rodeo un chorro a la lección para que jugar con lo que haría jugar confirmo o si se me olvidó ustedes lo pueden explicar el pinche y de qué significó mucho porque yo no quiero explicarlo y cagarlo porque ya se la sabes cuando tú sabes la definición de una palabra pero no lo puedes explicar a la otra persona es como yo soy y yo lo sé pero no la puedo enseñar y yo mucho más quiero o sea el ranchero de del norte estás como como tienes un cierto estilo como es del norte eres buchón tienes si te encanta la expo o sea es como ganadera y dices dices chiles y la caos 60 no y habla de que en sonora güey te lo juro y yo ya no me quiero identificar así ya voy a entrar presencial a la uni estoy 100% segura que se va a pegar porque porque ahí en esa escuela hay mucho 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 ya se te está dotando no no así el pinche onti los explicó esa madre una vez el trato de ser una como se dice una presa como se dice mi mi cara un pinche chilango en vez de ser chilango sino bien buchón te recuerdas empezó a sonar así como como dijiste chile chilaca es de chihuahua sonora chihuahua está bien cerca del estado se está al lado no estaba como lo estoy diciendo como así así como aquí hablan con la h para todo con la h no sé porque el otro juego estaba jugando con control y estaba chido pero este no puedo dice que es el marrón matando el mato en frente de mí como sabes el marrón que se pronuncia se pronuncia brown brown tengo dislexia y que tiene que ver tu dislexia que no me cuenta como lo escribo escribir no hablar a ver te cachas en tu propio problema y dije que lo escribí como barn y es brown ay no me estoy escuchando la vez esto es que el dolor es que hay ganado hay una buena buena bueno no me dejo jugar con el control me deja mover pero no me deja hacer ciertas cosas pero bueno la cosa es que está aquí yo estoy aquí muy fácil nomás tienes que explicar las flechitas o sea no 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 les dije que estas más ni nada a donde fui que pedo bueno y me sacaron el juego y me mandaron al pinche mundo de chingada tomada aquí está un wey que se ve como el carnaja no son ahora verdad qué pedo vamos a salir al puro marihuana aquí qué pedo cuando estás yo no sé toda la chingada que te doy armadas al irmo a la mente y chacha nani qué pedo que donate me que estás ahí jugando en uno que se llamaba el más es más vamos a jugar al goofy el de los no me gusta uno de sus micros tiene un chingo de estática hoy pero el mío no sé a ver habla hola 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 es la m no me estás sueño no no hay problema siempre te bajo el volumen aquí ya dame un segundo no será porque tengo no cómo se llama los del volumen no el volumen de él yo te bajé aquí estabas de 110 por y no sé por qué a los proyectos ya me metí también eso es algo que dice que ella es muy influenciable se le paga todo me gustaría hablarle chileno para que ver cómo se le pega qué pedo lo que tardaría pegársela el acento chileno pero quiero ver eso sería chido algún día se logra cuántos acentos hay en chile qué pedo bueno pregunta como aquí en new york creo que hay cinco acentos y ya simón pero depende de qué barrio eres tú de qué barrio eres yo no voy a decir eso porque me voy a doxear oye ponle el stream al juego porque no me asusten sí sí pero necesito esperar hasta que me meten yo tengo en chica estás en frente de nosotros le estar cargando no estoy hablando de que la página carga para que aquí puede aceptar la imagen al descenso sí 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 creo que este juego es donde se puede jugar con teclado o no olvídalo que pero no están aquí está, vámonos para abajo ven para acá, para acá ok, ves esas cosas se mueven, espero me sé trata de evadirla que fue en la red claro, eso se puede escuchar, bueno, shit esto fue lo que encontró no sé, con cualquier asma de 18 años en la delegación Álvaro Obregón ¿por dónde voy? tienes que entrar ¿dónde estás? me mató la verga ven ven el pinche hay de aquí dice que hay seis acentos, ¿dónde está? ok tienes que agarrar las tarjetas son dos tarjetas para poder ¿qué tarjeta? son dos tarjetas para poder abrir las puertas esta una se está correteando si te matan eh mata por el de los tarjetas en la delegación Álvaro Obregón acá, si agarras la segunda tarjeta está ahí abajo en el sótano es un sapwee está bien difícil de esta madre uy no, está difícil pero sí está castrosa porque te te corretean son más rápidos que tú pinche Hideki no mames escribe unas palabras no un pinche biblio güey y ciertos comentarios se me están yendo no puedo leerlos todos estoy tan enfocado en el pinche Roblox que no, que abrí no, que abrí chingas a tu madre güey, me morí me llevo la pucha bolas de pinche juego voy a tener que retirarme un segundo porque mi perro se cagó en la casa todos modos vamos a estar aquí chargando talking, talking ya sabes a ver Aime que fue tu primer pinche anime ya se fue oh, fue la Aime que lo dijo güey, yo me confundí con las voces no te voy a mentir tienen el mismo acento a poco yo no tengo acento del norte según yo la neta si están todos en venta hijos de puta apenas estoy chequeando la lista una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete de todos de mis rats están ahí en la lista vendiéndose alguien ya compró mi legendario hijos de puta que triste porque me debió de pasar eso hoy estaba bien cómodo el día ya me estaba yendo al infierno y me pasó eso y me caí más ni pedo que pedo escape que tanta adrián, Aime, Blanca, Cholo, Gowith, Dory Pop, Nico todos están aquí que chido ya fui a investigar y no encontré cuyocos y laitiles hablando no sé cómo suena qué qué acento tienes tú buena pregunta sí ¿ah? estás leyendo los comentarios de estos güeyes el cholo el pinche hidaki se quieren besar a ver que se besen simón foto fake güeyes sabes qué más chingón lo quiero ver en 4k nada no se crean soy del centro o nutro pero se puede hablar como los fluites los flutes cómo se pones esa mamada no puede ser ¿qué pasó? ya me estoy sintiendo mal ¿qué? me estoy sintiendo mal no ¿tienes sueño o qué? a nuevo anda enfermo ¿enfermo de qué? ¿te había dicho? oh sí 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 ups échate la madre que te dije elderberry esa madre es buena para la salud básicamente te ayuda a que no te enfermes puedes puedes comprar medicina de elderberry allí en Amazon pero esa madre sí te ayuda comiendo la fruta de esa madre o haciendo batido con esa madre tomándolo una vez al mes te ayuda a no enfermarte tanto te vamos a morir Gouken no no me digas de eso pero tú puedes morir hasta que te conozco sí les digo ya ya me voy a morir para que todos estén contentos ey te voy a decir no te puedes morir hasta que te conozco puta madre y Selena Delgado ¿qué? nada ¿qué es esto? le menté la madre a Selena Delgado qué pedo Selena como la cantante no es que creo que tú no sabes el lore de Selena Delgado tienes el audio del juego ¿cómo? le pregunto algo ¿tienes prendido el audio del juego? un poco es que cuando te acercas a una de las cosas que se mueven una de ellas dice Selena Delgado y es como es como una cripturpasta acá de México sí de México es que es que antes como en los noventas principios de los dos mil en el canal cinco pasaban estos comerciales que eran como de alertamber creo que estos ¿no? y te decían como tal persona está desaparecida ponían una foto y todo el pedo ¿no? espera no se van adelgando ese creepypasta ¿verdad? de una niña ¿verdad? no una niña no es una niña es una muchacha ¿no? es una muchacha ¿verdad? yo mi hermana me enseñó algo así una vez un video de los videos más aterradores de México y eso y apareció y apareció esa madre yo yo sí me acuerdo estar viendo tener al cinco y que salía la picha selene el gado yo también el gado hay que parar lo de antes mira ven 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 con la gente 18 años extravió el 22 de abril si de 18 años extravida de abril ¿verdad? algo así ¿verdad? sí ¿sí? ¿a dónde va? a chingar a tu madre wey y me van a matar a la verga primero vamos por la primera tarjeta me mato a la verga nooo mira ven antes que la punky me enseñara este juego yo pensé que este juego era de puro pinche chamaquitos dice Selena Delgado López ay pues yo empecé a jugar Roblox por Goken porque Goken siempre decía vamos a jugar Roblox y Roblox es juego de niños y Goken de no no punky me enseñó y había sangre y había esto era de miedo y ver que a ver me interesa ¿Tú te empezaste a jugar este juego por yo? si yo no sabía eso si la primera vez que lo jugué fue contigo ¿neta? no me recuerdo a ver explícame no hay mucho que explicar solo de invitarse me hice la cuenta ya jugué contigo ¿pero cuál juego era? no me acuerdo que juego jugué contigo ay ya me mataron no me acuerdo pero si jugamos o no y creo que era de terror y ya después si 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 ahora me estoy recordando era creo que creo que el primer mes que estaba streameando verdad en Twitch yo ya tenía una cuenta de Twitch pero no streameaba hasta creo que era en enero yo te dije hey yo y punky yo y punky estamos jugando un juego de terror y yo te invité porque estábamos hablando de pendejadas porque creo que unas 3 horas yo y tu así y luego te dije hey punky me invitó a jugar ¿quieres jugar con nosotros? y me diga ¿por qué? ¿Roblox? jajaja jajaja le hice feo si si es verdad le hice feo dije WTF jugar Roblox eso es para niños es para niños es para niños si y luego le explique hey ese juego no es para niños yo pensé en la misma mamada porque pensé que oh un chingo de chamaquitos porque yo veo a mi hermano más menor jugando a esta verga osea yo piense que es para pinches chamaquitos verdad hasta que punky me enseñó el pinche juego de pinche brujitas decapitando yo vi como decapitaron a la punky wey y yo dije no yo me morí de la risa porque no le creí y me dijo huevos puto ves te dije que mataban aquí mira yo vi toda la sangre tirada en mi cara en el pinche juego a la verga wey y el charco de sangre hasta tienen pentagrams la madre de estrellas góticas de esa madre uj tenían una huija wey yo dije no mames este juego no es para niños que seguimos resultados yo vi la huija la huija esa madre con la que hablas con los espíritus y yo dije este juego no es para niños jajaja y luego yo vi un video en tiktok y después que jugué con el pinche Alexis que enseñaran que 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 nos llama que te riees wey que te riees wey jajaja te están rieando porque he ido tiktok y jajaja jajaja el que te riees el que dijo no porque la vi decapitada y que no se que y lo dice cuando vi jajaja jajaja cuando vi la huija ahí es cuando dije este juego no se para niños jajajaja 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 jajajajaja jajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja 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 jajajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajaja en ese momento y hasta el punto de hacer una Ouija es cuando dijiste no hacer un juego para niños es una culera wey no mames pero siguiendo el próximo día después que jugué con Alexis la primera vez yo vi un video en la pinche tele en el noticiero telemundo esa madre ¿sabías que los chamaquitos de hoy en día hacen narcotráfico y le juegan a los zetas y los narcos y yo veo que están enseñando videos del pinche tiktok el pinche roblox chamacitos van a decir yo soy el norte y tú eres oscuro pa 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 escuchando chamaquitos chiquitos con sus voces preprovesos sus huevos no se le han caído no ha tenido su pinche sangrado del mes hablando así yo dije no mames wey que pedo y le enseñaba a Alexis consumir narco novelas no pero era del roblox ya se eso mismo wey pinche cultura narco wey pero la Alexis no me creyó hasta que le enseñé el video lo grabé cuando lo enseñaron otra vez no 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 lo grabé le enseñé con el teléfono prendí la cámara y le enseñé si 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 prendí la cámara y me enseñaste no mames vayan por las tarjetas están aquí arriba yo estaba esperando para que la Aimer se diera otra vez culera perdón 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 disasos ella no escuché nada de lo que dijiste perdón perdón vayan la vera perdón perdón no puedo controlarlo perdón 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 luego vas a ver yo voy a poner esto en tiktok como se está riendo jajajaja ah bueno ya no es famosa ya no es famosa porque si no si no yo voy a poner esta madre en youtube yo me vale madre está bien saludos ahora chequeando cuánto tiempo tenemos wey aquí a la madre este oigan ya me voy no y ya me voy me siento un poquito más porque 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 estoy enferma ni pedo vamos a cortar el stream el admin se siente mal sin el admin no podemos correr de este show no de hecho no so buenas al primer episodio con el collab con Alexis y Aime para la próxima episodio la vamos a invitar otra vez vamos a tener un podcast este viernes hablando de puras mamadas wey los tres Aime si quieres puedes unirte al podcast con yo y Alexis vamos a hablar puras mamadas ese día um reaccionar a openings de anime y toda esa madre hablar de beer pong ustedes pueden empedarse si quieren no hay pedo yo no bebo alcohol yo tampoco no puedo tomar oh si oops todo bien pues alístense temas de hablar ese día porque vamos a hablar de todo al menos necesitamos hacer unas tres horas el viernes simón este viernes o jueves jueves porque aquí vas a estar el viernes puede estar el viernes o no dice que aquí que va a estar en una fiesta pues chingas tu madre wey ni te queríamos aquí nada no te creas wey que tengas que ok 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 wey encuentrate una hayna ahí échate la wey que te embregues celebra la fiesta toma por nosotros allí wey háganos shout out allí en la fiesta wey que wey que pendejo soy wey y no no te vas nada si vete a dormir vete a dormir entonces de verdad son como las 6 o 8 de la mañana y de verdad en donde en chile ahorita mismo van a ser las 3 de la mañana aquí a la verde y ya cuando ustedes van a ser las 11 algo así casi las besos de 3 en la fiesta y arre wey ok hasta la próxima vez esto es el fin del episodio super roblox con Alexis y Aime bye la Alexis está muteada la Alexis se muteó